¿Te parece un problema? Hay un tipo de... ...de... ...de... ...intermares... ...con la historia de biólogos y hay que tener más... ...están investigando pero por ahora no. Dijeron de qué es, pero no... Pero no tomaron un disco a mí de completo. A mí me quedaron muy peor. Ahí arriba, para arriba. Ahí no sé cuántas fábricas. Ahí está para arriba. ¿Qué pasa en la Ceres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que es un bicho que vino. ¿Cómo un bicho que vino? Primero mete depuradoras allá arriba... ...que esta es la día más importante del mundo, tío. Y que la cuiden. Que la cuidan, pues después pasan... ¿Qué pasa? Claro, claro, ellos... ...pueden quedar bien delante de la prensa y del público... ...pero después ahora de la verdad nada. Aquí toda la mierda que sabe de los valles... ...viene directamente para aquí. Claro, claro. Pues muchos que sepan que hay un bicho... ...haben 50.000 bichos que no sabemos, ¿no? Bueno, ya hay poitos bichos que... ...haben 50.000 bichos que no sabemos... 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 Gracias.